Música 10 de mayo es la fecha en que por todos lados Se festeja la reina que todo nos ha dado A la que su cariño nos da sin condiciones Y de ella recibimos tan solo bendiciones A la que nos regala su amor incomparable A la que con cariño todos llamamos madre Al ser maravilloso el que nos dio la vida Me refiero a esa santa Es mi madre querida En este 10 de mayo recibe madrecita Este ramo de rosas y estas mañanitas En humilde homenaje vengo a felicitarte Al pie de tu ventana También vengo a cantarte Música Que nos regala su amor incomparable A la que con cariño todos llamamos madre Al ser maravilloso el que nos dio la vida Me refiero a esa santa Que es mi madre querida En este 10 de mayo recibe madrecita Este ramo de rosas y estas mañanitas En humilde homenaje vengo a felicitarte Y al pie de tu ventana También vengo a cantarte Que en este 10 de mayo Vengo a felicitarte